Hola, buenos días, amigos de Airecomprimido. Voy a hacer unas prácticas de tiro con una pistola Zoraki HP-01-5,5. Que la tengo a la venta. Tres bombeos, provista de un visor compacto, un ETG, indicado para esta pistola, provista de sus monturas correspondientes, de buena calidad. Y la tengo a la venta en 150 euros, 150 euros el equipo completo, o el conjunto completo, como lo quiera llamar. La tengo ya ajustada. Voy a hacer unas prácticas ahí a una diana y a un bote, para que veáis luego los efectos. Y la tengo a la venta. Quiero comprarme la Ultra, de cuatro bombeos. Esta, repito, es de tres bombeos. Hoy es día 9, perdón, 8 de enero del 2015, las 11 de la mañana. ¿Bien? Bueno, pues, la voy a colgar en YouTube, por si hay algún interesado, que se ponga en contacto conmigo. Para, para dicha pistola. Voy a tirar tres y tres. Uno. Dos. Una mañana muy fría, aprieto. Tres bombeos. Uno. Un, dos. Tres bombeos. Tres bombeos con un perdigón normal. Tres bombeos normal. Cuesta mucho, ¿eh? Tengo ahí al fondo unos pajaritos, que los tengo bien cuidadillos, para que no se mueran, con su comidita. Dentro de la jaula. Un nido, allí, para que, con paja, para que no tengan frío. Tres bombeos, en fin, bueno, voy a tirarme a la, a la tiana, que les conozco. Uno. Yo habréis oído la detonación. Tres bombeos. 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 Gracias. Voy a bajar otro jardín a tuyo, te he dicho que iba a tirar 3, que llevan en normales. Pistola Sorakile, y tiro el tercero a la diana. Ahora voy a tirarle. Algo. Compresión. uno dos y tres y tres a ver si lo veo uno uno dos que tiró al bote el capel con mucha fuerza al bote si lo vemos dos uno y dos ah se me olvidaba estos perdigones anteriores que he tirado eran de punta bolita de cobre y este es completamente de cobre perdigones que no les perjudica al cañón estriado y tercero al bote y el tercero les voy a enseñar estos son los impactos de paladiana está bien centrada está bien centrada y este es el bote aquí a da uno dos y tres vamos a quitarle el papelito de marras que se vea mejor lo que está es que ha hecho uno dos y el tercero y el tercero esto lo ha cogido de canto el último y esto es lo que es hay estola Zoraki HP01 5,5 con visor compacto más submonturas y tres bombeos es el modelo normal tres bombeos y lo vendo todo en 150 euros bueno pues amigos doy por concluido el vídeo para los interesados lo voy a colgar en el youtube para si hay algún interesado se pongan en contacto conmigo recuerdo 150 euros saludo bien